¿Cómo se crearon y por qué los peces fluorescentes? No fueron arrojados en pinturas o pintados, ellos nacieron con el color. Esto sucedió ya que un científico extrajo un gen de una medusa y lo insertó en una célula de un pez y así fue que nació el pez fluorescente. Necesitas tres componentes para que esto pase, el pez, el gen y una célula para poder insertar el gen. Esto fue descubierto gracias a Chimura que fue un científico que se dedicaba a estudiar las medusas y descubrió este gen que es llamado GFP, el cual una vez sienta o se le transmita luz azul transmite un color verde. Una vez tú tienes estos tres componentes fue que se creó y nació el pez verde fluorescente, pero no paró ahí. También se crearon otros colores como el amarillo y también el rojo con diferentes genes de corales. Actualmente es ilegal el vender estos peces sin el permiso de la compañía y así fue que se creó la compañía Glowfish que es la que conocemos en todas las tiendas ya que tienen muchos productos especialmente en Estados Unidos. Espero que les haya gustado este vídeo así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, J.Aquarium, en YouTube, suscríbase también en Instagram y Tik Tok. Esto va a ser todo por el vídeo de hoy, gracias por su sintonía y recuerda, yo soy Jonathan de J.Aquariums, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!